Mi nombre es Ernesto Rojas, estoy representando a la compañía NIB y les vamos a hablar hoy un poco sobre lo que sería la implementación de SAP, el producto SAP, acá en la red de Illumno. SAP significa sistemas y productos en base de datos. La solución SAP considero que ha sido bastante exitosa debido a que implementan lo que serían las mejores prácticas. Para efectos de implementar esa solución acá vamos a utilizar una metodología que se llama SAP y que consta de cinco etapas. La primera etapa la estamos llamando preparación de proyecto, luego vendría lo que es la fase de blueprint donde se realiza el modelamiento de la solución futura. Posteriormente, una vez que sabemos ese modelo que vamos a estar utilizando, empezamos a construirlo en la fase de realización. Allí se construye, se prueba, se genera el material de capacitación y se confirma a través de la búsqueda de los datos requeridos para salir en vivo en la próxima etapa, que sería la preparación final. Allí estaremos capacitando a todo el equipo del proyecto y a los usuarios finales y al mismo tiempo alistamos lo que sería la infraestructura con los datos adecuados y el modelo. Finalmente se estaría saliendo en vivo y se empezarían a utilizar el sistema para el año 2015. Eso cubre mucho de lo que serían las cinco etapas de la solución SAP. ¿Qué es la solución SAP? 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 ¿Qué es la solución SAP?